La prostitución. Introducción y concepto. La prostitución, según la RAE, se trata de la actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otra persona a cambio de dinero. Esta profesión de destacable antigüedad es hasta ahora una problemática social como moral y económica, pues existe una verdadera dificultad en la diferenciación entre la voluntariedad de su ejercicio o la extorsión que subyace tras la actividad. Es por esto que surge un fuerte debate entre la libertad de las personas que ejercen la prostitución y la protección de los derechos humanos. España encabeza las listas de los países de destino de estas mujeres provenientes de múltiples lados del planeta que acaban siendo víctimas directas de la trata de blancas. Si bien datos recogidos por la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado contabilizó 386 mujeres víctimas de la trata de blancas en 2016, se especula que los datos sean sólo la punta del iceberg, pues asociaciones como Proyecto Esperanza con más de 20 años de experiencia atendiendo a mujeres de más de 74 países distintos asegura que tan sólo uno de cada 20 personas víctimas de la trata es auxiliada. Esto se sustenta debido a que cerca del 40% de la población ha demandado servicios sexuales o eróticos en alguna ocasión. La prostitución es sin duda un problema que desata la disputa entre los diferentes corrientes de pensamiento que origina una vulneración de los derechos humanos y una economía sumergida en uno de los países que más mujeres recibe de Europa, España. La historia de la prostitución. Aunque no tengamos pruebas de ello, es más que probable que ya en la prehistoria se practicara la prostitución, ya fuera por un lugar más próximo al fuego o por un mejor bocado de la caza. Si hay algo cierto es que podemos considerarlo como el oficio más antiguo del mundo. Textos de la época de Babilonia testimonian ya encuentros sexuales que las mujeres tenían obligación de mantener en el templo de Milita con los extranjeros como símbolo de hospitalidad. En la gracia antigua, de la que trascendió su liberalidad sexual, la prostitución era algo muy usual y se reguló, de forma que estas mujeres debían portar vestimentas diferenciadas y pagar una serie de impuestos. También ejercían la prostitución los varones, especialmente esclavos jóvenes y agraciados físicamente, y cuyos principales clientes eran hombres. Existía una especial denominación para las prostitutas que recibían diversos nombres. En la antigua Roma eran obligadas a tener una licencia estupri, que las inscribía en un registro de forma que no se les permitía casarse ni recibir herencias. Esto hizo que en la época las vulgarmente denominadas putas ostentaran grandes riquezas. Se practicaba en templos, tabernas, lupanares... Aparece aquí la figura del leno, antecesor del proxeneta que velaba por la seguridad de las prostitutas a cambio de una tercera parte de las ganancias. También en Roma se generaron diversas denominaciones para ellas, como delicatae, si eran de gran lujo, forariare, si atendían a los extranjeros, ambulatarae, si seguían a grandes acontecimientos por las ciudades, o feladoras, si eran expertas en este tipo de prácticas. Destacan sin lugar a dudas las bustuariae, que ejercían en los cementerios. Por el día de lloronas y por la noche aliviaban las necesidades de sus clientes, incluso sobre las lápidas. Pero con la llegada de la Edad Media llega la hegemonía de la religión, que contempla el sexo como un acto reproductivo y no desde la perspectiva del placer, y la prostitución es prohibida durante prácticamente los diez siglos que dura esta etapa. En uno de los momentos de mayor benevolencia al respecto de la Iglesia, el rey Jaime II creó la Mancevía de Valencia, una enorme ciudad dupanar conocida en todo el Mediterráneo. La Casa de las Arrepentidas, creada posteriormente por la Iglesia, pretendía ser un convento donde las prostitutas se redimieran tras ejercer. Nace en esta época el término ramera, al nacer la costumbre de colocar ramos de flores en las puertas de las casas donde se practicaba la prostitución. Cuando España es invadida por Napoleón, en Francia no estaba prohibida, comienzan a surgir casas de tolerancia y cabarés, regidos por madames, y donde la prostitución y el arte se entrelazaban, destacando el todavía activo Moulin Rouge. Durante la Segunda República Española, las prostitutas eran obligadas a tener una libreta sanitaria con fechas y datos sobre sus revisiones para enseñar a los clientes. En la segunda mitad del siglo XX prolifera en España el ejercerse el negocio de forma encubierta en los barrios chinos, zonas conflictivas de trapicheos y violencia. Progresan a casas de cita, no tan higiénicas como las de tolerancia, y luego a las whiskerías. Para terminar, siendo los nightclubs o puticlubs de nuestros días, característicos por sus luces de neón, donde ejercen en su mayoría inmigrantes con pocos recursos. Sin lugar a dudas, la discreción y variedad que ofrecen en nuestros días las redes sociales ha llevado al declive estos establecimientos. El papel del varón en la prostitución. Al oír hablar de la prostitución es la figura, la de la mujer, la que se nos viene a la mente. Sin embargo, el hombre abarca varios perfiles dentro del mundo de la prostitución. Las trabajadoras sexuales o prostitutas suelen estar acompañadas de un proxeneta, también llamado chulo o rufián en la antigüedad. El proxeneta es quien se lucra económicamente de parte de las ganancias que produce la prostituta a la que somete. Actualmente, el proxenetismo o leocinio se encuentra castigado en nuestro código penal. El chulo es el eje principal en la trata de mujeres con fines de explotación sexual, siendo quienes engañan a estas mujeres a salir de su país de origen y a extorsionarlas para conseguir que acaben prostituyéndose y poder lucrarse de dicha actividad. El proxeneta ofrece protección a la prostituta a cambio de parte de las ganancias. Los proxenetas usan cualquier medio para lograr su objetivo, siendo el engaño y la amenaza sus recursos más frecuentados. Sin embargo, según la OIM, los proxenetas podrían lograr incluso la corrupción de funcionarios públicos a través del soborno o incluso emplear el vudú como medio para extorsionar a las víctimas. Los hombres, a pesar de ser una gran minoría, también son personas que participan activamente en el mundo de la prostitución. Son llamados gigolos, provenientes del italiano, si sus clientes son únicamente mujeres o chaperos, si son hombres. La prostitución masculina en 2013 en Madrid registraba un total de 1.500 hombres según un control realizado por el ayuntamiento de la capital. Aunque ha sido practicado de la antigua Grecia pasando por el mundo islámico actualmente es casi invisible. Los masajistas eróticos, hot webcams con la aparición del internet, rent boys o taxi boys son varias de las modalidades que practican, aunque ellos suelen ejercerlo de forma más voluntaria que las mujeres y suelen estar más relacionados al turismo sexual que a la prostitución tradicional practicada en los burdeles. Los hombres asumen un rol activo en el mundo de la prostitución, siendo los principales demandantes de prostitución tanto femenina como masculina, pero siendo también ofertantes de distintas modalidades de servicio erótico. Los hombres son tratantes, principales consumidores y prostitutos. Son la razón de la existencia de la prostitución. Comparativa internacional legislativa. En Europa hay dos formas opuestas respecto a la regulación legal sobre la prostitución. Una es la de la regulación de la prostitución y la otra es de su abolición. La primera la podemos encontrar en países como Alemania y Holanda, donde ni el ejercicio ni el negocio de la prostitución es ilegal, sino que está regulado mediante la ley. La segunda fórmula la encontramos en Suecia y Francia, que han criminalizado la prostitución con el foco del delito en el cliente y no en la persona que la ejerce. En Alemania se empezó a regular por primera vez la prostitución en el año 2002 y tras varios años, con unas leyes que fueron insuficientes para evitar la trata y el comercio ilegal, en 2017 se reforzó la regulación, donde se le añadían más derechos y deberes a las personas que ejercen esta profesión. En la nueva regulación, los trabajadores sexuales deben registrarse ante las autoridades, junto con su zona de trabajo y su situación sanitaria. Si son personas extranjeras, deben acreditar que tienen derecho a trabajar. En esta ley no solo se regula a las trabajadoras, sino también las condiciones en las que deben trabajar. Tanto si son trabajadoras autónomas como si son empleadas, deben tener un seguro privado y pagar sus impuestos, como en cualquier otra actividad económica. En contraste con el modelo de regulación alemán, en Europa tenemos el modelo de abolicionismo de la prostitución de Suecia, donde es ilegal la prostitución con sanciones a los clientes. En este modelo, todas las personas que ejercen la prostitución, independientemente si denuncian o no, son consideradas víctimas. Según la NSWP, Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, en el caso de Suecia, la abolición no ha hecho que baje la demanda, sino que precariza el contrato verbal entre cliente y trabajadora, lo que las expone a todavía más riesgos. Desde la Agencia Sueca de Igualdad de Género afirman, la prostitución callejera ha ido disminuyendo a lo largo de los años, y que en 2019 se detectaron los casos más bajos de prostitución callejera. A esto, esto algunos lo atribuyen a que la gran mayoría de contratos en la actualidad entre trabajadoras y clientes se hace por vías telemáticas, las cuales son más difíciles de rastrear. En España, la prostitución no está prohibida en el Código Penal español, pero sí la explotación y el Proxeneta. Esto lo podemos encontrar en el artículo 187. La mayoría de las comunidades autónomas tampoco regulan la prostitución, pero hay excepciones como el Gobierno de Cataluña, que da licencia para reunir personas para practicar prostitución. Estas licencias son utilizadas para crear clubes donde se ejerce la prostitución. Otra excepción es el Ayuntamiento de Sevilla, que multa a los clientes de prostitución callejera y da apoyo a las personas que ejercen esta profesión. Esta polarización la podemos ver en los partidos políticos a la hora de debatir la declaración que en 2021 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que propone trabajar en una ley de abolición de la prostitución. Esta propuesta encontró consenso entre partidos de izquierda, como Podemos, que está de acuerdo en abolir la prostitución. En contra están partidos como Ciudadanos, quien propone regularla. Por su parte, el Partido Popular no está a favor de abolirla, pero no presenta ninguna medida clara.